¡Vamos México! ¡Vámonos por la corona! ¡Vamos México! ¡Vamos México! La selección de México tratará de sumar su segunda victoria en esta minigira por Holanda Pues amigos, como recordaremos, la semana pasada derrotó por la mínima diferencia al equipo de la naranja mecánica Con el gol de Raúl Jiménez desde el punto penal Y es que amigos, la selección de Argelia no será nada fácil Lleguen este partido como los actuales campeones de la Copa Africana de Fútbol Y recientemente derrotaron a Nigeria en un partido anterior en esta fecha FIFA, el pasado viernes Amigos, para este partido es muy probable que jugadores como por ejemplo Lainez Pulido, Henry Martin, Thiago Ovea Vean acción, debido a que el partido pasado contra Holanda no tuvieron participación Y es muy probable que el día de hoy el Tata Martino los alinee Cracks será la segunda ocasión para la selección mexicana en la cual se tendrá que enfrentar a Argelia Pues solo existe un enfrentamiento directo entre ambos Y data de 1985 cuando el tríder rotó 2 a 0 a los africanos en un partido amistoso Y bueno amigos, el partido amistoso de esta fecha FIFA entre México y Argelia Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DNI Azteca 7 A partir de la 1 a 30 pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 11.30 am hora del tiempo de California Amigos, este partido es bastante temprano Esperan que pongan sus alarmas y se programen Cracks, si no cuentan con ninguno de estos servicios Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Amigos, con estas 4 modificaciones México saldría de la siguiente manera Para enfrentar al campeón de África En la portería tendremos Alfredo Talavera En la defensa Jorge Sánchez Néstor Araujo Héctor Moreno Jesús Gallardo Luis Romo Jonathan Dos Santos Héctor Herrera Y ya en la delantera tendremos A Pizarro Tecatito Y Raúl Jiménez Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos con un próximo video